Hola, soy José Montes de Ruta 66, venimos a hacerle la invitación el domingo 10 de junio de 10 de la mañana a 6 de la tarde a Expo Coleccionables y Más de Ruta 66 en esta ocasión vamos a tener la chica Ruta 66, en este caso Alejandra y van a estar también otras 10 chicas de diferentes partes de la república mostrando su colección de autos a escala, compañero Reinaldo y los invitamos y los esperamos aquí, también vamos a tener autos reales para quien quiera acompañarnos, los niños es completamente gratis, domingo 10 de junio sobre todo que nos esperamos tanto a los profesionales como a los adicionados y puedan disfrutar de toda la academia